Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios Dice de la manera siguiente Porque el desvío Oiga esto Porque el desvío de los ignorantes ¿Los qué? Y la prosperidad de los necios Dice el 33 Más el que me oyere Habitará confiadamente ¿Y qué pasará? Y vivirá tranquilo Sin temor del mal Padre nuestro que estás en los cielos Que esa palabra llegue a lo más profundo de nuestro corazón En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Permite que tu palabra corra y sea glorificada Padre En el nombre de Jesús Gracias Señor Gracias Señor Gracias Dios mío Para la gloria de tu nombre Gracias por tu palabra En el nombre de Jesús Amén Amén Y amén Pueden sentarse mis amados hermanos Alabado sea el Señor Gloria a Dios Vivirá tranquilo Vivirá tranquilo sin temor Del mal Del mal Vivirá tranquilito Tranquilito Hay algo importante Y es que la debemos aprender a oír Si no oímos Si no oímos Y no nos detenemos a escuchar A lo que Dios nos está diciendo Dijo el Señor Escucharé Lo que hablará Jehová Porque hablará paz A su pueblo ¿Para qué? Para que no se vuelvan locos No se vuelvan a la locura Así dice En otras palabras Para que no anden locos No anden locos Alabado sea Dios Y es algo tremendo hermano Cuando la gente no se detiene a escuchar Es como que estamos aquí En esta preciosa reunión O está en cualquier actividad Donde Dios está hablando Y la gente sale sin importarle Y está pendiente Y esta es así hermano Oiga, mire para acá Y se está predicando Y él está Y usted lo tiene a su lado Y lo está viendo Y estamos predicando Y está predicando cualquiera de nosotros Puede ser yo Puede ser cualquiera Y usted lo ve Y hermano Y eso respondiendo mensajes Respondiendo Y viene y yo digo Dios mío ¿Qué hace ese pastor? Él le gusta que lo oigan Pero no le gusta oír No le gusta oír Porque una persona Que mientras está hablando la palabra Y está pendiente del teléfono Eso no está pendiente No está pendiente De lo que Dios está diciendo No, no Yo estoy oyendo ¿Oyendo qué? ¿Cómo es que dice la gente Que son profesores aquí Maestros No, que son maestros Que enseñan A los alumnos La norma del buen oyente Es viral Es viral ¿Por qué? Porque si se les desvía los ojos Por otro lado Para allá se le va la mente ¿O no? Pierde la concentración Pierde todo Y si una persona Está ahí con ese teléfono Ahí hermano Todo el tiempo Ahí hermano No Está bien Estás desviado Atención En otra cosa Como dije Este hermano Por ahí Tiene la atención A otra cosa Nosotros tenemos Que estar pendiente A lo que Dios Nos está diciendo A lo que Dios Nos está diciendo Hermano La gente Tiene que Y se sale Es como aquel predicador Que predica La palabra Y eso mueve Eso mueve Cielo Y tierra Tierra Y todo Y la gente Levanta la mano Y dice Gloria a Dios Y se estremece Y habla en lengua Pero él no se siente Escuchar la palabra Y sale corriendo Y se va No se No se sienta Escuchar al otro Eso es una cosa Extraña también Una cosa rara Está bien Predicó Bien Predicó Muy bonito Pero tenemos Que oír 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 Porque si no Anda desviado Es como aquel hermano Esa persona Que anda Es pendiente De eso Nosotros sabemos Que el teléfono Es una bendición Es una bendición O no es una bendición Pero hay que tener Cuidado con este Telefonito Porque aquí se ve Muchas cosas Que tener cuidado Hermano Hay que tener Mucho cuidado Con el telefonito Es una bendición Eso rapidito Nosotros lo comunicamos Y rápido En los cinco continentes Está todo lo que Nosotros podemos Mandar a través De un mensaje Y es una bendición Para predicar El evangelio Una bendición Para predicar El glorioso mensaje De la palabra de Dios Pero hay que tener cuidado Ahí mire Hay quienes duermen Hasta con el celular Dejo la almohada Mire Si usted duerme Con el celular Debajo la almohada Usted está en pecado Está en pecado Hermano Está en pecado Porque estés pendiente De las cosas Que están ahí Póngase el celular Por un lado Póngalo por ahí De un lado Está en pecado ¿Por qué hermano? Porque estés pendiente De las cosas Que tenía medianoche Dígame Medianoche Está la esposa Durmiendo Si es que tiene esposa Y se le presenta Se le sale una broma A una mujer desnuda Ahí O le sale cualquier broma Rara A las doce A la una De la madrugada Uy Aquí no me está viendo Nadie El desvío De los ignorantes El desvío De los ignorantes Se está haciendo Ignorante Ese predicador Se está haciendo Ignorante Ese jefe de zona Se está haciendo Ignorante Un jefe de misión Hermano Detrás de esa cosa No puede ser Nosotros no podemos Andrar así Hermano Muchas cosas Están aconteciendo Y la gente Pareciera Como que se estuviera En el aire Nosotros tenemos Que tener cuidado Dios nos libre ¿Cómo que dicen Los judíos? Hazbe Jalila Hazbe Jalila Dios nos libre Hermano A que nosotros No ignoremos La palabra de Dios Y que oigamos La voz del Señor Ajá Que oigamos La voz de Dios En todo tiempo Los hermanos El desvío ¿Cómo es que dice? Otro versículo A ver si usted Me acuerda Dice Su deseo busca Y se entremete En todo negocio Su deseo busca El que se desvía Y se entremete En todo negocio Proverbio 18 1 Ahí está Anótelo Para que se lo lleve Gloria a Dios Ahí lo tienen Su biblia Hermano El que se desvía Entonces se desvía Mucha gente Se desvía Y se están desviando Es triste Es triste Y da mucho dolor En el corazón Saber De los ministros De Dios Cuántos Se están desviando Hermano Por no escuchar Por no escuchar La voz de Dios Hace rato le hablé De Se están desviando Detrás de los apóstoles Y gente Que yo no estoy En contra de las profecías Ni estoy Y yo creo A lo que Dios dice Y a lo que Dios habla Pero hay gente Que son tan emocionalistas Que puro Profecía Y profecía Profecía Para arriba Y para abajo Una vez le llegó Un hermano Aquí El hermano Puerta Pastor Deme una palabra Profética Deme una palabra Profética El pastor Lo estaba oyendo ¿Tú quieres una palabra ¿Tú quieres una palabra Profética? Mira lo que te dice El Señor Aquí Mira lo que te dice El Señor Le enseñó Un versículo Ajá No pastor No pastor Yo quiero otra palabra Otra palabra Y una palabra Ah tú quieres otra Le dijo Otro versículo Mira lo que dice El Señor aquí Y después No no pastor Deme otra palabra Profética El pastor Lo estaba como Llevándole Y le dio la otra Mira lo que dice Por aquí Cuando le dijo Creo que para la cuarta El hombre le dice Le dice No pastor Deme otra palabra Profética El quería oír Una profecía Quería oír Lo que le agrada A sus oídos Le quería oír Suelta la palabra Ahí Recibe un Un avión Por decir algo Recibe no sé qué cosa Recibe esto Recibe Pero bueno Entonces seguramente Él quería eso Entonces el pastor Lo estaba era Llevando y llevando Y cuando le dijo Para la cuarta vez Mira le dijo Lo miró a los ojos Mírame a los ojos Le dijo Mírame a los ojos Se quedó atento Como el cojo De la hermosa Se quedó atento Como el cojo De la hermosa Con la mano estirada Entonces dice Que el Señor Te reprenda Demonio Así le dijo Tú andas buscando Palabra profética Andas buscando esto La palabra más segura Y profética Es la palabra De Dios Diga gloria a Dios Aleluya Hermano Porque la gente Se emociona Con todo esto Y yo creo A las profecías Yo creo Lo que Dios Le habla a la gente Yo creo A todas esas cosas Hermano No es que no creo Pero hay gente Que predica Habla más cosas Y lo menos Que habla Es la palabra De Dios Habla la palabra De Dios Porque hermano Tenemos que escuchar A Dios Tenemos que escuchar Al Señor Entonces Gente Pastores Y pastores Que Dios Los usa Pastores De renombre Que tienen Buena palabra Mis ministros Nuestros Que son nuestros Consiervos Que son personas Que se han formado Con nosotros mismos Hermano Y desviado 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 Hermano Tanto se desvían Hermano Que hacen cosas Porque no oyen La palabra No oyen La voz De Dios No oyen La voz Del Señor Como le pasó A Sansón Que el hermano Isidro Lo explicó Muy bien Lo explicó Muy bien Sansón No oyó La voz De sus padres Y dijo No, no A ti no te conviene Eso Así le dijo No hay tantas Hebrejas Aquí Mujeres Hebrejas Que vas a hacer Con la felicitía Pero no, no, no A mí me gusta A mí me gusta Cuando la veo Me vuelvo loco A mí me gusta Y no oyó Y por no oír Ya usted sabe Lo que le pasó Yo no voy a volver A repetir Lo que el pastor Isidro Dijo ayer Con respecto A las escrituras Con respecto A Sansón Pero el problema Es que él No oyó No se fue A escuchar No se quedó Quieto Escuchando La palabra De mi padre Celestial No se quedó Quieto Escuchando Sino que se desvía El desvío De los ignorantes Los matará Y como dice La otra parte Y los echará A perder Digan conmigo Y los echará A perder Y lástima Y triste Y muy triste Y muy Conmovedor Hermano Cuando un ministro De los nuestros Se echa A perder Usted no se imagina Ahorita Que Dios Por la gracia De Dios Hermano Porque Este cargo Yo no lo andaba Buscando No Nada de eso No Y como le dije Ayer Si recibe Nuestro hermano Isidro Que es nuestro Subdirector Nacional Si a mí me dejan Por ahí En una mision Feliz y contento Igual es el problema Porque lo que pasa Es que yo no dependo De cargo No dependo Yo dependo Del Dios Que vive Por los siglos Así de sencillo Hermano Dependo Es de Dios No dependo De los cargos Los cargos Lo da Dios A través de los ministros Y los siervos De Dios Que tenemos acá Y que nos sujetamos A ellos Alabado sea el Señor Va para allá Voy para allá Vamos para allá Sube ese cerro Subimos al cerro Vamos para allá Abre ese hueco Lo abrimos Cerre el hueco Pero no se enterró nada Mételo Ahí le metemos la tierra Pero bueno Pero se abrió el hueco Y no se metió una mata Que lo cierre Dije Bueno vamos a cerrar Los huecos ¿Qué vamos a hacer? Algo nace ahí ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vale más la obediencia Que al sacrificio o no? Entonces Hermano Esas son las cosas Que bendicen A los hombres de Dios Que bendicen A las mujeres de Dios Esas son las cosas Que Dios los bendice Alabado sea Dios Entonces mis amados hermanos En el nombre del Señor Tenemos que cuidarnos Cuidarnos de verdad Cuidarnos en el nombre del Señor Y aprender a escuchar La voz del Señor Aprender a escuchar La voz de Dios ¿Por qué hay que aprender A escuchar la voz de Dios? Porque si no escuchamos La voz de Dios Se echan A perder Se desvían Se echan a perder Y se desvían En el nombre del Señor Se desvían por completo Y entonces Cuando un ministro de Dios Se echa a perder Es cuando empieza El jueguito Por allá Con esto Con el otro Con el telefonito Y dice la hermanita Ay hermano Que Dios me lo bendiga Yo andaba buscando Un consejito Ando buscando Un consejo aquí Si tiene un consejo Bueno yo soy pastor Pida el consejo A la una de la mañana Dando consejo Esto y el otro Y de donde esté usted Hermana Yo estoy en tal parte Pero mándeme una foto Para saber como es usted Para saber que cara tiene Por lo menos Para saber con quien estoy hablando Para visualizarla bien Entonces empieza con el jueguito Y la cosa Y se va desviando Y no se está dando cuenta Pero mándeme una foto Si comandé la foto Ahí tú sabes Para ver con quien estoy Para poder darle El consejo pastoral Consejo ungido Usted se va a levantar Con poder Y ahí listo Bueno le mandó la primera Y bueno listo Mira Ve la fotito No está bien parecida A lo mejor Se le metió en la cabeza La foto hermano Se le metió eso aquí En la cabeza Y ahí está Y bueno Y a lo mejor Esa otra noche Porque la noche Porque está más desocupado Y esto Y el otro Volvió a escribir ¿Cómo es que suena El telefonito a veces? ¿Qué más? Otro le ponen hasta música Ah llegó un mensaje Y esto Y el otro Ah mira otra vez Aquí viene el consejo Y la mujer viene A un consejo Entonces Bueno Y empieza a darle consejito Y el otro Ay hermano Usted si conseja bonito Ay Dios mío Como quisiera estar cerca de usted Para ver si me conseja A un majo Ajá Esto y el otro No pero en cualquier momento Usted puede venir aquí Usted me dice Donde vive Y le puede dar el consejo Allá en su casa ¿Cuál es el problema? Bueno Yo soy un pastor Un ministro del cielo Ministro del Dios Altísimo Ajá Y va con eso Hermano Y así va Y entonces bueno Usted lo que tiene que decirme Donde le puedo dar el consejo Hermano Y se pone de acuerdo Ajá Ajá Un consejo presencial No virtual Entonces Todas esas cosas Lo vas desviando El des Digan conmigo El desvío De los ignorantes Lo matará Ajá Y después ¿Qué dice? Y la prosperidad Los echará a perder Se echan a perder Hermano Triste Sí Los echará a perder Y le decía Que no terminé La frase Que le quería decir ¿Cuánto me cuesta a mí? En estos siete años Porque la decisión Cuando estaba en mi hermano Juan Luque Que Dios bendiga La memoria del pastor Juan Un gran siervo de Dios Un gran hombre Que hizo un gran trabajo Aquí en nuestro país Aquí en la dirección nacional Que él lo hacía Y hermano Y no le hacía fácil Pero ¿Cuánto me cuesta a mí? Cuando me dicen Hermano Ese pastor cayó Y un pastor Usted sabe Ay ¿Qué le pasó? No, no Ese pastor Este Lo que pasa es que Estaba mandándole mensaje Mami yo no tengo nada con eso Sobre un mensaje Le estaba dando ahí Eso es una mentira Eso es el diablo Que me quiere destruir Y no lo reprenda Eso seguro Que ese pastor Ese jefe de zona O ese anciano Eso es que Quiere liquidarme Y apaltarme Del camino Porque sé que yo Le hago peso ¿Verdad? Y entonces Empieza a decir Todas esas cosas Mis amados hermanos Y entonces No, y eso es mentira Hermano Y resulta Que no es mentira Es verdad Es verdad Porque está Está desviado Está haciendo cosas Que Dios no le agrada En estos últimos meses Hermanos Que ha pasado O sea Hemos tenido que poner Como la vara Usted queda suspendido Usted queda Hasta nuevo aviso Y entonces El pastor El pastor puerta Me dice Mira Me dice esto Si un ministro Un pastor Jefe de misión Jefe de zona Quien sea No reconoce Su pecado No le ha comenzado La disciplina Hasta que reconozca Su pecado Si no reconoce El pecado No le ha comenzado La disciplina El día que diga Si es verdad hermano Si es verdad Todo el mundo Sabe Toda la gente Sabe las cosas La gente lo sabe Por allá Y esto Y el otro Hermano dice No yo no hice eso No yo no hice esa cosa Cómo va a ser posible Yo no hice eso Y hay un muchacho Por delante Y no lo hizo Entonces Cómo salió Ese muchacho Virtualmente ¿Verdad? Cómo es eso Dios mío Y hasta que La gente No reconozca Su pecado La disciplina No le ha comenzado La disciplina Comienza Cuando reconozca Su pecado Ahí si Comienza La disciplina Puede pasar un año Y si no reconoce Todavía sigue Disciplina ¿Ve? Entonces No eso fue una trampa Que me pusieron Tremenda trampa Tremenda trampa Hermano Ay Dios mío Y eso Y hay Hay personas Que se la saben Todas Mire Cómo se defiende Ay Dios mío Son Mire Son especialistas Para 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 defenderse Y lo saben Esto Y Biblia Ya le digo De Génesis Apocalipsis De Apocalipsis A Génesis No, no Eso es Eso es una cosa Tremenda Hermano Una cosa Tremenda Ajá Pero saben Bastante Biblia Saben esto Pero oyen Otras voces Y la voz Que debe oír Que es la voz De Dios No la oyen Pero si oyen La voz del apóstol Si oyen De la voz De esto Oyen Oyen La voz De por allá De Dalila Oyen La voz De no sé Quien Yo que sé Tantas voces Que hay por ahí Pero nosotros Tenemos que oír La voz Del Señor La voz De Dios La voz Del Señor Voz de Dios Y no de hombres Alabados Y a Dios Triste Que algunos Se han echado A perder Triste Y cuesta Hermano Decirle a ese pastor Usted está en disciplina A mí me cuesta Por lo menos No sé usted Pero hay gente Que viene Hay otros Que son más terribles Vienen poniendo disciplina Todo el mundo Mira hermano Que hermano Pastor Le doy esta opinión En disciplina Porque usted No le di la palabra Sujétese Y eso Y ustedes se ríen Y yo me río también Pero lo que pasa Es que estas cosas Llegan aquí No pastor Mire Este hermano Me puso en disciplina Porque le dije Este plan de trabajo Le dije esto Me dijo usted Señor Reparte al diablo Usted queda en disciplina Indefinida Hay uno que le pone Indefinida Sí, sí Eso llega aquí Hermano Esto se pone en disciplina Para todo el mundo A mí me cuesta Poner una persona En disciplina Pero cuando hay que Poner disciplina Se pone en disciplina ¿Qué vamos a hacer? Hay que Zumbarle en el nombre Del Señor Jesucristo Pero hay que tener cuidado En el nombre del Señor Y permita al Señor Mis amados hermanos Que no nos desviemos Que no nos desviemos Como dice el versículo 33 Léanlo ahí Vamos a ver Yo leo Digan conmigo Más el que me oyere Más el que me oyere Habitará confiadamente ¿Cómo estará el que Los que oímos La voz del Señor Confiadamente Mire Puede levantarse El diablo Que se levante Puede Mire Decir Cualquiera persona El hermano X O el hermano Tal Esto Dijo Esto Mira Que el hermano Por decir Voy a ponerme A mí Mi persona El hermano Emilio Esto Que no sé Que cosa Que el otro Pero si yo no tengo Rabo de paja Ahí no se quema Nada Mi amigo No se quema Nada Ni que le pongan Con gasolina Porque no hay rabo De paja No hay rabo de paja Pero si tiene rabo de paja Ni que le ponga gasolina Un fosforito Se enciende ¿Ah? Ajá Cuando Estamos bien Oyendo La voz Del Señor Mire Aunque usted Le diga Lo que le digan Y aunque nos digan Lo que le digan Habitaremos Confiadamente Confiadamente Aunque lo diga Gente de renombre Y reconocida Dentro de la obra O quien sea Estaremos Confiadamente Confiado Porque usted Y yo Debemos saber Que usted No depende De lo que diga La gente No depende Debemos preocuparnos Que es lo que dice La gente De nosotros Si Estar Con los Con los Como se llama Las antenas Ahí Que están diciendo De mi Bueno Vamos a ver Porque Jesucristo Es una oportunidad Dijo Que dice la gente De mi Ah no Que tu eres El hijo De Dios El hijo Del Dios Viviente Es esto Verdad Pero si alguien Dice algo Todo lo contrario A lo que usted Está haciendo Viva Y habite Confiadamente Con Jehová Usted No se preocupe Pero si usted No duerme Tranquilo Y pasa Toda la noche Sin dormir Y esto Y el otro Porque alguien Dijo XX Para no nombrar Por decir algo Alguien dijo Algo En contra de usted Y es una cosa De peso Y lo dijo Una persona Muy De renombre Y se le quita El sueño Algo está pasando Algo está pasando No duerme En paz Ahí no se cumple El micro De Marlene Que en paz Descanse No Que en paz Descanse No Porque si usted Y yo No hemos Hecho nada Amigo Hermano Compañero Consiervo Váyase a la cama A dormir Tranquilo Habite Tranquilo Duerma En paz Porque esas cosas No nos puede quitar El sueño Alabado sea Dios Aleluya No nos quita El sueño Viviremos Tranquilito Y como dice La otra parte Y vivirá Tranquilo Sin temor Del mal De lo que rodea De los males De las cosas Que vienen por ahí Viviremos Tranquilo Diga gloria A Dios Hermano Diga gloria A Dios Diga gloria A Dios Y a su nombre Cuando usted Y yo Estamos oyendo La voz De Dios Y estamos conectados Con el cielo Así como Lo estuvo Jesús Todo el tiempo Mientras estuvo Aquí en la tierra Dice que Dice la Biblia Que Jesús No se fiaba De nadie De ellos Dice la Escritura Ahí lo dice En Lucas 17 1 Que no se fiaba De nadie Que los conocía Cuando alguien Habla O dice algo Ya uno Está midiendo Que es lo que Está dentro Del corazón De esa persona Ya uno Lo oye Y dice Vamos a ver Que es lo que dice Que es lo que habla Que es lo que suelta En su corazón Porque de la abundancia El corazón Habla la boca Alabado sea Dios Y cuando usted Oye hablar a alguien Usted dice Ese es un siervo de Dios Ese es una sierva Del Señor Ese es un hombre De Dios Pero si usted Oye algo extraño Alguna cosa extraña Usted dice Este está Como que está mal Desviado Está echado A perder Está echado A perder Porque por más Que la persona Quiera ocultar Las cosas Siempre se le suelta Siempre lo va a soltar Siempre lo va a soltar Entonces Mis amados hermanos Oiga esto Ahora que no hay Tropiezo en esta vida Si lo hay O no lo hay Tropiezo Es imposible Que no hayan Tropiezo Pero dice Las escrituras Oiga Hay Como dice Como dice Hay Por aquel Quien viene El tropiezo Es imposible Pero ustedes Y yo Debemos Habitar Confiaditos Sin temor Hermanos Y hablen Temal Ah búsqueme Un abogado Porque lo voy a meter Preso Ese diablo El demonio Lo voy a meter Preso Yo de que Me la vengo Me la vengo Lo voy a demandar Pero me vengo Esto porque Él me dijo Esta cosa Tal día Me dijo Tal cosa Esto Me vengo A ver Me quería Echar una bronca Por aquí Ahora me toca A mí Aquí voy Con todo Es lo que dice La Biblia No lo dice La palabra De Dios Eso No Hermano No nos vengáis Vosotros mismos Vamos a escuchar La voz de Dios Si alguien Dice alguna cosa Mala de nosotros Pues bueno Alguien se está acordando Aunque sea De lo malo Que hicimos Un error Que cometimos De repente De pronto Y a lo mejor No lo cometimos Esto lo está diciendo Y la Biblia Nos dice Que nosotros Busquemos un abogado Que busquemos A un sicario Para que le meta Un tiro No, no Nada de eso No, nada de eso No, nada de esas cosas Lo que dice La Biblia Es que Jesucristo Le dijo Le dijo A sus discípulos Estas palabras Le dijo Cristo Estas palabras A sus discípulos Bueno Si alguno Viene hablando mal De vosotros Busquen al abogado Busquen una pistola Busquen un revólver No, ahí dice Gozaos Y alegraos La pregunta es Cuando hablan Y hablan mal De nosotros Usted Y otro ministro Usted sabe El nombre Y dice una cosa fuerte Suya Usted lo aplaude Y se alegra Pero Cristo lo dijo Gozaos Y alegraos ¿Por qué? Porque nuestro galardón Es grande En el cielo No Vamos a Patalear Mucho No Si usted y yo No hemos Hecho nada Vamos a alegrarnos Vamos a gozarnos Aunque Esas cosas Que se estén Oyendo O que se estén Diciendo Perdón Ahí No caigan Muy bien A nuestros Oídos Ay Dios mío Porque eso se mete Aquí en los oídos Y se va Al cerebro Y eso entonces Como que dijo Javier Lo reseteaba Lo reseteó Pero para bien Ajá Y se mete ahí Hay que resetear Eso hermano Resetearlo Y como que Buscar a alguien Que sepa esa cosa Y el mejor reseteo Lo tiene las escrituras Más nada Alabados Y a Dios Hermano querido Pero que no se quede Solamente Vamos bien Vamos a alabar A Dios Y vamos a glorificar A Dios No es fácil Pero si se puede hacer No es fácil Porque si ustedes Y yo No lo hemos hecho Nada Usted y yo Nos gozaremos En el Señor Pero si usted Y yo Nos ponemos Así un poco Mal Y empezamos A decir cosas Ay hermano Hay que tener cuidado Porque Alguna cosa Puede estar Aconteciendo Que Dios Nos ayude Que Dios Nos ayude Vivamos Con Cristo Sin temor Del mal Bendito sea Dios Y Dios Nos dará la victoria Dios Nos dará la victoria Dios Le dará la victoria En su iglesia En su ministerio En su familia Con sus hijos Dios Le entregará La victoria Vivirá tranquilo Sin el temor Del mal Alabado sea Dios A su nombre Quiero leerle Por aquí En el libro De Jeremías Ajá Porque seguramente Mis amados hermanos Seguramente Alguna cosa Está aconteciendo Alabado sea Dios Dios quiere hacer algo En la vida nuestra En Jeremías Pero antes Pero antes de eso Si estamos nosotros Hermanos Si estamos nosotros Oyendo la voz De nuestro Dios Oyendo la voz Del Padre Celestial Oiga esto Las bendiciones De Dios Nos arroparán Amén Pero Alabado sea Dios Pero Dios Nos está pasando Mis amados hermanos Conforme a Jeremías Capítulo 18 Que lo ando buscando Por aquí Alabado sea Dios Gracias hermanos Gracias Capítulo 18 Verso 1 Gloria al nombre Del Señor Capítulo 18 Versículo 1 En adelante Palabra de Jehová Oiga lo que dice Dios Cuando nosotros Escuchamos la voz Del Señor Palabra de Jehová Que vino A Jeremías Diciendo Levántate Y vete A la casa Del alfarero Y allí Te haré Oír Mis palabras ¿A dónde Oír las palabras? En la casa Del alfarero Allí Digan conmigo Allí Te haré Oír Mis palabras Y dice La escritura Y descendí A la casa Del alfarero Y es aquí Que él Trabajaba Sobre la rueda ¿Qué es lo que Quién trabajaba Sobre la rueda? Y es aquí Que trabajaba Trabajaba ¿Quién estaba Trabajando? El alfarero ¿Quién está Trabajando Entre nosotros? El alfarero ¿Quién El alfarero? Jesús De Nazaret Dios Jehová De los ejércitos Alabados Y a Dios Y la vasija De barro ¿Cuántos son Vasijas de barro? O hay alguno Aquí de oro De hierro ¿De qué? Ah Ajá Y la vasija De barro Que él Hacía ¿Qué le pasó? Ajá Se echó a perder ¿Cómo dice El versículo De Proverbios? La prosperidad De los impíos Los echó A perder Y cuando alguien Se echa a perder ¿Ah? Ajá Oiga lo que dicen Las escrituras Voz de Dios Y no de hombre Y la vasija De barro Que él hacía Y esa vasija Que empezó Como obrero De congregación Oh Gloria A Dios Que empezó Predicando En los barrios Que empezó Por allá Como pastor Central Pastor Jefe De obrero Llegó Evangelista Predicando Los enfermos Sanándose Milagros Extraordinarios Cosas Cosas Tremendas Ya Pues ya Lo pusieron Como pastora Junto A los Dijita Llegó Ser Pastor Jefe De misión Y se formó Se formando Porque El alfarero Forma su Conci Bueno Zúmbele Para adelante Alabado sea Dios Jefe De zona Un Chequeador Una cosa Que salió De repente Aquí dentro De la obra La luz Del mundo Porque Cosas Vienen Vienen Para bendecir Nuestras vidas Para bendecir Nuestras vidas Bendecir El hogar Bendecir Nuestro ministerio Bendecir A los hijos Bendecir A la iglesia Hermano Jefe De Llegó Ser director Nacional Jefe De bloque Hombre De renombre Pero Se echó Como dice Aquí Y la vasija De barro Que el Hacía Se echó A perder En su mano Resulta Que estamos En las manos De Dios Estamos En las manos De Dios Y como estamos En las manos De Dios Que no Que no nos Salgamos de ahí Para que no Nos echemos A perder Y dice Y volvió Y dice Y volvió Y la hizo Otra vasija Según le pareció Mejor Hacerla Y el Hace de nosotros Como el Vamos a hablar Así como Que uno se le sale Esta cosa Coloquial A uno Como a el Le da la gana Como a el Le parece Alabado sea El Señor Pero lo que Dios Quiere Dios lo que no Quiere es que Nos echemos A perder Que no Hermano Alabado sea El Señor Que Dios Nos ayude Que Dios Nos ayude Que Dios Nos ayude Entonces vino A mí Palabra De Jehová Diciendo No podré Yo hacer De vosotros Con este Como este Alfarero O casa De Israel Estaba La casa De Israel Echaba A perder Dice Jehová He aquí Como el barro En la mano Del alfarero Así soy vosotros En mi mano O casa De Israel Estamos en las manos De Dios Estamos en las manos De Jesucristo Pero que Nada Nos haga Echar a perder Que no Nos desviemos Nada Por ahí No Nada Insisto En eso Porque hermano Esto es una cosa Terrible Mándame una fotico Y le mando La cara No pero yo quiero Que salga completa Esto Mándame ahí Medio cuerpo No pero No Quiero saber Un completico Y esto Es una cosa Tremenda No Hermano Que no Nos echemos A perder Somos Barro en la mano Del alfarero Pero este alfarero Quiere que nosotros Seamos como Él quiere Que nosotros Seamos Alabados Sea Dios Que nadie Ande desviado Que Dios Nos ayude Que Dios Nos ayude Que Dios Nos ayude Que Dios Nos ayude Y cuando Estamos En las manos Del alfarero Entonces nosotros Oímos La palabra De Dios Y cuando Oímos La palabra De Dios Y Dios Nos da Forma Como Él Quiere Y escuchamos La palabra De Dios Se cumplirán Todas las bendiciones Que están En Deuteronomio Capítulo 28 Versículo 1 Al 14 Todas Esas bendiciones Le alcanzarán Todas esas bendiciones Le alcanzarán Porque estamos Escuchando La voz Del Señor La voz Del Dios Todopoderoso Yo voy a pedir Que usted Se ponga de pie Por favor Que Dios Wenn Quinto Deuteronomio Gracias por ver el video